Good morning YouTube, bienvenidos a Sibers YouTubers del mundo Y el vídeo de hoy es... Buah Este vídeo se basa en todas las cosas que me decís a diario en el servidor de Discord y en los comentarios Que no son verdad o que con la experiencia y compartiendo opiniones con mis compañeros, con partner y demás No son así Y lo que quiero a todos los que me seguís, que es que ya que me seguís Abriros los ojos para que entendáis como funciona esto realmente Entonces, va a ser un vídeo bastante duro de tragar Pero lo más importante es que... Y muchísimas gracias a Aprendid de Sustos por todos esos comentarios Yo te nombro Pachi Comentarista Vamos a hablar de las cosas en las que te están mintiendo sobre Twitch Vamos a ordenarlas por categorías dentro de lo que cabe, ¿vale? La última creo que es la más importante Y en medio hay una que vas a flipar Vamos primero con las cosas sobre Raid y Hoss Primero, el auto Hoss sirve para que te salgan recomendados Para que salgas tú recomendados Vaya, esto creo que es una cosa que he visto en muchos vídeos Pero que nadie ha sabido contrastarme Es decir, a mí la gente me dice No, pero a mí me han dicho que salgo en recomendados Y me hostea mucha gente Precisamente porque Twitch entiende que me está recomendando muchos streamers Mira, primero, nada impide a una persona crearse 80 cuentas Y auto-hostearse a sí mismo Segundo, siempre va a haber que... Más gente hosteando y raideando a la gente grande Por lo que sea, por apoyarles, porque les han dado mucho Por pasión, por admiración, por lo que sea Es decir, no os dais cuenta de que en recomendados Nunca sale gente que realmente tenga de 1 a 5 viewers Cuando cualquiera puede auto-hostearse a sí mismo con 20.000 cuentas Es decir, yo no veo en el algoritmo que habida esto Hay maneras de aparecer en recomendados Por ejemplo, en este vídeo que pone ahí Es una manera para aparecer en recomendados a la izquierdita En que las clases de los miembros de YouTube Damos como aparecen realmente recomendados De hecho, lo demuestro Analizamos el algoritmo Lo desmantelamos Y de hecho, si eres alumno de las pachiclases Pone en los comentarios que de verdad sabes cómo funciona Aparecen recomendados Dentro de este, vamos a ver si los raids y host sirven Muchas veces sí sirven Pero dentro de un mismo juego Es decir, si yo estoy jugando Rocket League Y tú estás jugando CSO Y yo te hago raids a ti Te aseguro que mi comunidad no va a sentirse por lo normal Interesada en lo que tú estás haciendo Ten en cuenta que vienen de un juego competitivo Muy rápido Y CSO es un poquillo más lento Y es un shooter Cambia totalmente la dinámica Por lo tanto, los raids y los juegos La mayoría de las veces Si no es con sentido común No sirven Además de que yo he hecho más de mil raids Y me pasa que la mayoría de las veces Las raids se han acabado en gente Que ni leen el chat Ni lo agradecen Ni se han enterado que hay una raid O sienten que es como Oh, ha venido gente Seguidme en mis redes sociales y suscribíos Pues hay cosas que Echan para atrás para una raid Entonces, la comunidad que viene por una raid De normal Viene interesada por el juego Y hay gente muy, muy, muy interesante Que viene por una raid Uno de los viewers más fieles que tuve Vino por una raid Hay que saber recibirla Bastante bien Y eso te lo da la experiencia Por lo tanto, la mayoría de las veces Me atrevería a decir que más del 90% La raid y los hosts A no ser que sea de gente extremadamente grande No sirven Vamos con el segundo tema Que es el tema de afiliado y partner He visto que muchos me habéis dicho Que transmitiendo solo 7 días A lo largo del mes Podéis llegar a afiliado Manteniendo así más fácil La media y demás Mira, os digo una cosa El afiliado No os va a garantizar nada Es mucho más rentable Que aprovechéis el tiempo Y streameéis más Para llegar a más gente Tener más comunidad Y así llegar al afiliado más rápido Porque por mucho que tengas 3 de media durante 7 días A lo largo de un mes Hay personas que han streameado 30 días de ese mes En vez de 7 Y han tenido 4 veces Más descubrimiento que tú Porque han estado 4 veces más días que tú Por lo tanto Es más importante Estar streameando En directo Que llegue gente Tener descubrimiento A llegar al afiliado Aparte de que Streamear días sueltos No es que lo considere La gente algo especial Porque La mayoría de gente Navega por Twitch Diariamente Viendo canales que ver Si tú streameas un día Al día siguiente Esa persona va a ver Si estás streameando Y si ves que no estás Se busca otro creador En el que ver Por lo tanto Se ha olvidado de ti El logro del partner Me habéis dicho Que lo dan A los 75 justos Esto no es verdad Y siento deciroslo Hay muchísimas Denegaciones de partner En muchísimos juegos En muchísimas categorías De esto no voy a hablar En profundidad Porque considero Que es contenido De las pachiclases Pero En base es No os creáis esto Hice a Twitter Poned logro partner O cositas así En los hashtags Y veréis como Todos los días Se lo están denegando Un montón de creadores De contenido Hasta con 100 de media También me habéis dicho Que tenéis ganas De llegar a afiliado Y empezar a cobrar Muy bien Os voy a decir una cosa Como afiliado No te garantiza Tener unos ingresos mensuales Hay afiliados Que ganan 5 dólares A mes Y hay afiliados Que ganan 100 dólares 300 dólares A mes Y hay afiliados Que ganan 100 dólares Al mes Y al mes siguiente Ganan 0 Es decir No os obsesionéis Con el dinero Centraos en Tener una comunidad En crearla En disfrutar Y en Hacer Un plan A largo plazo Es decir Si tú consigues Que cada vez tengas Más viewers Aunque no te estén Generando ingresos Llegará un momento Que los puedas mover A otra plataforma Que si te genere ingresos O llegará un momento Que si haces un especial Suscriptores Todos se suscriban De golpe Y demás Es decir El dinero Pasamos al segundo plano Centraos en que Forméis una comunidad Porque aunque tengas Uno de media Si estás centrado En hacer comunidad Vas a hacer más Que uno que tiene Dos de media Y está buscándolo Afiliado como loco Tercer punto Todo lo relacionado Con YouTube Me habéis dicho Me habéis dicho Que Twitch Es mejor que YouTube Vamos a ver Muchachos ¿De verdad Creéis que Twitch Es mejor que YouTube? En YouTube Hay muchísimo más Descubrimiento Porque por mucho Que me digáis Que en Twitch Hay interacción Que Twitch está ganando YouTube Yo os voy a hacer Una pregunta Y si queréis Más información al respecto Os dejo un vídeo Por ahí Que subí Ahí Que subí acerca De Twitch Y YouTube Y de por qué YouTube está ganando Twitch Y la pregunta es ¿Cuánta gente Creéis que ve Twitch al día En España? Y ahora ¿Cuánta gente Creéis que ve YouTube al día En España? Bueno España Latinoamérica O sea Todo lo que es Habla hispana Pero se entiende ¿No? En YouTube Hay millones De visitas Al día Y en Twitch Los viewers No llegan Al millón Eso si es Un momento Ahí justo A lo mejor Se llegan Al millón Pero no es Hay una diferencia Bastante grande Entre uno y otro ¿Se me entiende? Me encanta cuando digo Se me entiende Porque estoy preguntándole A una cámara Si se me entiende Pero me podéis dejar En los comentarios Si se me entiende Qué triste También me habéis dicho Que en Twitch Se crece más rápido Y se gana más Mira Que se gane más A corto plazo No te lo voy a desmentir Porque es totalmente cierto En Twitch Tú puedes llegar A la fila Muy rápido Y monetizar antes Pero que se gane más Es otra cosa Porque como ya os enseñé En el vídeo De cuánto gano con YouTube Yo actualmente Aunque no suba vídeos Estoy generando con YouTube Un ingreso De vídeos Totalmente pasados Es decir Mi vídeo más visto Tiene como 9-10 meses Y va a casi 500 visitas al día Y eso es dinero Que me entra todos los días Pero en Twitch Si tú haces un directo Ese directo Te deja de generar Ingresos En el mismo momento En el que das a cerrar directo ¡Opa! ¡Ey! Twitch roto Me encanta como ser Intento ser el mentor De los streamers Destrozando sus sueños Como ¿Quieres hacer Twitch? No hagas Twitch Te voy a enseñar a hacer Twitch Sin hacer Twitch Vamos a hablar del cuarto punto Que es el dinero Me habéis dicho No hace falta invertir Se puede streamear sin cámara Se puede streamear sin micro No hace falta para crecer Mirad muchachos Llega un momento Que cuando hay alguien Que inventa algo nuevo Todo el mundo lo copia Y se crea un nuevo estándar Una nueva media De mínimo de calidad Es decir Llegará un momento Que todos los streamers Tengan que streamear a 1080 Luego 2K Luego 4K Para ser un mínimo de calidad Porque es la exigencia De la audiencia Cuanto más alto Se hacen las cosas La media También va subiendo Es decir Si todo el mundo Streamea con cámara Y tú streameas sin cámara La gente Va a pensar Que es porque no tienes dinero Porque no se te apoya Va a tener prejuicios Y eso Aunque intentemos cambiarlo La mentalidad humana Es así Aparte de que una cara Genera confianza Es preciosa Tiene barba Suscríbete Una cara de por sí Da confianza Porque estás dando la cara Por tu canal Por tu contenido Y demás Y mola ver las reacciones Y es interesante Para ver la reacción A suscripciones Y demás Ojo No digo que sea imposible crecer Mi streamer Y youtuber favorito Es inglés Y streamea Y hace vídeos Sin cámara Pero el poder Que tiene en la voz Y en la edición de vídeo Es incomparable Con la de un nuevo Creador de contenido Eso respecto a la cámara El micrófono es otra De verdad Vosotros día a día de hoy Estáis buscando Streamers Que streamean Sin micrófono Como la mayoría de respuestas Va a ser que no Ahora os pregunto Si la mayoría contestáis que no ¿De verdad pensáis Que alguien os va a buscar? Si vosotros no lo hacéis ¿De verdad os van a buscar a vosotros? Se cobra bien Vale Se cobra bien en Twitch No ¿Por qué? Porque Twitch se lleva Un 50% De las suscripciones Que es la principal Fonte de ingresos De la mayoría de canales Como creador de contenido Tú primero considera Que te quitan el 50% Hostia mira Me ha dado alguien Me ha seguido en Youtube Alguien ¿Qué tal Rubén 07? Twitch se va a llevar siempre Un 50% De lo que estáis generando Con unas suscripciones Luego los bits También hay otro tema De porcentajes y demás Pero en base Se está llevando La mitad de vuestros ingresos Además de que anuncios Efectivamente se cobra poco Este tema del adblock Y demás Si vosotros Recibís el 50% De una suscripción Y además Tenéis que pagar Un porcentaje Hacienda Realmente una suscripción Nos llevamos bastante poco Y esto es porque En realidad En Twitch se cobra mal Es la plataforma En la que más Porcentaje Hay comisión O sea Es la que más comisión Se lleva Y esto Está tan normalizado Que no está bien En Youtube La mayoría De los ingresos Va para el creador De contenido Creo que es un 60 40% O algo así Luego si quitamos El tema del adblock Y tal Pues nos vamos a la porra Pero en Twitch Pasa lo mismo En Twitch Hay muchísima gente Con el adblock Y también se saltan Los anuncios Y además De las suscripciones Twitch se lleva muchísimo Realmente Lo más rentable Es tirar bits Aún así La mayoría de gente Se suscribe Y la mayoría de ingresos Van por suscripción Por lo tanto Puede que cobres bien Pero ¿Cobras justo? Vamos al quinto punto Y de los más importantes El crecimiento Vamos a hablar De los mitos De las mentiras Que os están soltando Sobre el crecimiento Me habéis dicho muchos Que hacéis variedad Para dar a vuestros viewers Más cosas que ver Error Los streamers grandes Se suelen centrar En un juego O van en la tendencia Para seguir la ola Hay olas En las que tú Te puedes subir y crecer O hay nichos Donde tú puedes situarte Competir y crecer igual Pero si haces variedad Lo único que estás haciendo Es dividir a tu audiencia No estéis cansado De que todos los vídeos Sobre crecimiento En youtube y en twitch Os dicen Que os centréis en un juego Que tengáis una sola arma Que hagáis una sola cosa Esto no es por exagerar Yo he subido variedad en youtube He subido 300 gameplays a youtube Que no me han reportado Ni 100 suscriptores Ni 1000 visitas Sin embargo Tú estás viendo este vídeo Porque ahora he centrado Mi contenido En tutoriales y guías Ya está Soy la prueba viviente También estáis obsesionados Con los seguidores Me acuerdo una persona Que me dijo Oye tengo 40.000 seguidores Pero solo me ven 3 ¿Really nigga? O sea ¿De verdad creéis Que los seguidores Importan? ¿De verdad creéis Que los seguidores Te recomiendan más tweets? Cualquiera se puede meter bots O cualquiera puede hacer Que su audiencia Le odie Y deje de verle Por lo tanto Los seguidores Es solo un número Más significativo Pero no influye para nada Hay partners Con 200 300 seguidores Que ya tienen Sus 75 de media Simplemente porque Fidelizan muy bien Con 1000 2000 seguidores Puedes tener el partner Si fidelizas muy bien Ahora bien Hay personas Con más de 10.000 seguidores Que no llegan Ni a los 50 de media Precisamente porque Lo que importa Es la fidelización No los seguidores Es cierto Que los seguidores Importan a la hora De salir recomendados O a la hora De que se avise De tu directo Es verdad Pero si una persona Te ha hecho la cruz O no le interesa A tu stream Y no has dicho Algo que no le guste Esa persona no va a volver Por lo tanto Si tienes muchos seguidores Y viene muy poquita gente No has conseguido Fidelizar de una manera adecuada Si le echas horas Viene la gente Pues mira No te digo que no Esta es una cosa Que me habéis dicho Porque este vídeo Se basa en cosas Que me habéis dicho En Discord Si le echas horas Viene la gente Cuantas más horas le eches Más gente va a venir Esto no es mentira Sin embargo No os lo tomáis Al pie de la letra Decís Yo es que he streameado 3 horas Vamos a ver muchachos Hay 24 horas al día Y tu streameas 3 Por lo tanto Hay 21 horas Que no estás streameando Hay 21 horas Que estás streameando Otros streamers Que no son tú Y están captando gente Que no son tú Por desgracia Twitch es una plataforma Que es competencia Porque puedes ver Un directo u otro No es como Youtube Que tú ves un vídeo Y luego otro vídeo Y pueden ser diferentes canales No La gente tiene que decidir Que directo ver Porque por mucho Que dejéis la view Y demás Normalmente Twitch cuenta La pestaña que tenéis abierta Juega tendencias Seguro que alguien nos ha dicho No pero juega Fortnite Que así vas a crecer Porque hay mucha gente Si pero también Hay muchísimos streamers Muchísimos creadores De contenido Ya muy grandes Porque estás llegando Tarde a la tendencia Y aunque llegues pronto A la tendencia La gente se está comiendo Los grandes se están comiendo A la audiencia Si de repente Por lo que sea Un streamer De 20.000 viewers Se va a una categoría Abandonada Y hay 20.000 viewers Viendo esa categoría No creas que esos viewers Están viendo La categoría Están viendo al streamer Por lo que Por lo mucho que estés Tú y el streamer Streameando solo en esa categoría Los 20.000 viewers En cuanto cierre el streamer Van a desaparecer Esta es muy heavy Porque me habéis dicho Que las mujeres Nos roban audiencia Y crecen más rápido Mira competencia Va a haber en todos lados Tienes miles de streamers Varones Que te están haciendo También competencia Y te están creciendo muy rápido Pero Como tienes que argumentar Justificar Que tú no estás creciendo Le echas la culpa a alguien Pues mira Es antes culpa De la plataforma Que de las mujeres Porque ellas Algunas O varias Aprovechan ciertas Capacidades O contenidos Para crecer más rápido Pero tú también Tienes tus herramientas Para crecer más rápido Lo que pasa Es que tú quieres Crecer de media La mayoría de gente En Discord Me está diciendo Que quieren crecer Haciendo gameplays Vale Sois miles y miles Creciendo haciendo gameplays Sin embargo Mujeres haciendo gameplays Son menos Por lo tanto Tienen más probabilidades De crecer Las cosas como son Si haces lo que hace la masa Te repartes más audiencia Con ellas Si haces cosas diferentes O eres una minoría Hay más posibilidades Con esto No te quiero decir Que es tu culpa No haber crecido Simplemente Quiero decirte Que hagas las cosas De manera inteligente Y que no culpes a nadie De lo que te pasa a ti Tú eres responsable De lo que tú haces Puedes hacerlo bien o mal Pero si pruebas Hacerlo diferente Puede que te vaya mejor Te ven por como eres Esto no es verdad Si no explicarme Por qué cuando jugáis un juego Tenéis una media más alta Que cuando jugáis otro juego Porque normalmente Hay gente Que es incompatible Que vea esos juegos Yo cuando streameaba DVD Estaba bien Pero luego Si me pasaba a otro juego Se me iba a la mitad De viewers Y esto nos pasa A todos los streamers Hasta el propio Vivai lo dijo En un vídeo hace poco Que cuando juegas Un juego menos popular O cuando le gusta a la gente La gente no te ve Es decir No te ven a ti Ven al juego Aunque tú puedes ser Más o menos famoso Al final Acabas siendo un esclavo De lo que estás jugando Por eso tienes Más o menos viewers No es porque sea Un día malo Un día bueno Estés despeinado Peinado Sino que simplemente Hay juegos que llaman Más o menos la atención Streamea cuando quieras ¿No? Hay un horario perfecto Para streamear Te dejo el vídeo por aquí Mejor hacer así ¿No? Que me voy a romper el brazo Un día de estos Este es el último punto No sé cuántos llamamos Este es el más duro Y es Todos pueden Esta es la mayor mentira Que os han contado Todo el mundo puede crecer Esto no es verdad chicos Os están diciendo Que streameéis mucho Que streameéis enseguido Y que así creceréis Os lo dice gente Que creció Cuando Twitch apareció Cuando no había casi competencia Y se comían a los viewers Muy bien Nosotros llegamos tarde Llegamos tarde Para hacer gameplays Llegamos tarde Para hacer Un tipo de contenido Actualmente Se crece siendo muy concreto Muy especial O teniendo amigos En la plataforma Por lo tanto Si tú haces un contenido Que hace todo el mundo Si no destacas Y si no lo haces especial No vas a crecer Por lo tanto Hay que reformular esto Todos pueden No mejor dicho No todos pueden Pero tú sí Y con esto Quiero deciros Que todos podemos crecer Pero no lo estamos haciendo Por como lo estamos haciendo Y ahora que tú Te has dado cuenta de esto Tú sí puedes crecer Porque sí Puedes hacer tu contenido Diferente a los demás Puedes centrarlo Puedes hacerlo divertido Puedes currarte Lo muchísimo más que los demás Puedes estudiar el mejor horario Ahora mismo Que estás acabando el vídeo Tienes toda la ventaja Del mundo Para crecer Por encima de los demás Entonces te implico Te implico Te invito A que todo este conocimiento Lo transformes en práctica Y que en el comentario Del vídeo Me pongas Del 0 al 100% Como de a tope De más de energía Después de ver este vídeo Bien cultivacional Por cierto Te dejo dos vídeos por ahí Lo van a petar Te quiero mucho Adiós